Corremos ahora la sexta fecha del Campeonato Argentino Enduro, es la semifinal ya, ya se empiezan a definir todas las categorías, y también corremos la quinta fecha del Campeonato Salteño Jujeño, un campeonato muy tradicional acá en nuestra zona, la verdad que viene sumando muchas motos, a pesar de la crisis económica, bueno, ahora estamos sumando a los amigos del sur de Salta, que tenían su otro campeonato, y creo que a partir de este año que viene ya los vamos a unir, así que esta va a ser la primera oportunidad que compartimos campeonato con ellos también. ¿Y a nivel nacional vienen pilotos de varias provincias? Sí, sí, están todas las categorías que arden, la verdad que es un campeonato totalmente federal, este año hemos corrido por todo el país, así que está muy concurrido, y al estar tan peleadas todas las categorías, tienen que venir todos. ¿Estás peleando vos ahí seguramente en los primeros lugares? Sí, sí, por suerte venimos ahí enredados en la punta, vengo segundo, pero bueno, si gano las dos fechas que quedan, creo campeón argentino, así que por suerte depende de mí, no depende de nadie más, vengo arrastrando unas lesiones bastante fuertes, no he podido entrenar, pero bueno, acá no hay que poner excusas, hay que acelerar, así que... ¿Y en el Interprovincial? No, en el Interprovincial justamente por lesiones no pude ir a correr la última fecha, tengo una hernia cervical, y la única solución es un poco de reposo, después de venir de correr de Rumania y del campeonato argentino en La Rioja, tuve que parar un mes, así que todavía tengo adormecimiento en los brazos y demás, así que bueno, perdí chances al campeonato local, va Farid David primero, muy cómodo y muy merecido, la verdad que me venía ganando bien todas las fechas, así que creo que va a ser el próximo cambio en jujeño. ¿Y con quién estás peleando a nivel nacional? Con Cristian Maldonado y con Peluca de Rizuelo de San Juan, Cristian es de Mendoza, es mi gran rival de hace muchos años, las dos veces que me gano el campeonato me lo gano por un punto, y si se dan las cosas este año y puedo ganarle, también va a ser muy cerquita.